Blue Report, el mundo desde México. ¿Qué tal queridos amigos de La Canica Azul? A través de Blue TV, yo soy Ciro Di Costanzo y les doy la bienvenida en este espacio de opinión. Y bueno, ya viene la quinta cumbre de seguridad, o la cumbre de seguridad en su quinta edición. Un evento que, entre otros, organiza la empresa que edita Blue Report. Y que, por supuesto, constituye un momento importante para todos nosotros. En virtud de que se reúnen 51 líderes, una sola agora, y en donde debaten los temas relativos a la agenda nacional, y en este caso internacional. La primera fue de seguridad pública, la segunda fue de seguridad nacional e inteligencia, la tercera fue de sistema penitenciario mexicano, la cuarta fue el nuevo paradigma con la entrada del nuevo gobierno, y la quinta ahora será modelos internacionales de seguridad. En esta ocasión, en esta cumbre, abordaremos, junto con los 51 líderes invitados, es un evento por invitación, invitados y convocados para participar en esta agora, de seguridad, hablaremos de temas que trascienden nuestras fronteras, de temas en materia de seguridad que trascienden nuestras fronteras. Y va a estar dividido en dos partes. La primera parte vamos a hablar de esos problemas de inseguridad. Y en esa parte vamos a hablar de temas como la migración, el tráfico de armas, el trata de personas, que es un fenómeno internacional, no crean. Este, migración de niños, que hoy es un tema central en la agenda bilateral entre México y los Estados Unidos. Pandillerismo es un tema central para la seguridad en Centroamérica, no crean, ¿eh? También en México, no solamente en nuestras fronteras, sobre, también a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio, y particularmente en las fronteras, porque también en la norte, pues tiene el problema del pandillerismo, en fin. Varios fenómenos que están asociados con cuestiones que acontecen en todos estos países, no solamente en el hemisferio, sino en el exterior también. Trasiego de drogas, la trata de personas. Entonces, primero hablamos de los problemas y luego hablamos de aquellos modelos internacionales que han funcionado y que, pues han tenido iniciativas que constituyen, pues, avances muy importantes en materia de seguridad y que han combatido estos y otros fenómenos y que resultan muy interesantes. Estar entre otros con nosotros, la embajadora de Israel. Israel es un país que, bueno, pues, díganme ustedes, es un país pionero. No solamente pionero, sino que está a la vanguardia en materia de inteligencia, en materia de armamento, en materia de disciplina, en materia de ejércitos, en materia de seguridad, en materia de vigilancia, surveillance, ¿no? También lo es, por ejemplo, Italia, también estará con nosotros el embajador italiano. En México estará el excelentísimo Alexander Usaka, estará la embajadora israelí, con nosotros también la excelentísima embajadora Radian Gordon, estará también con nosotros el excelentísimo embajador de España, el señor Luis Fernández, el excelentísimo embajador Luis Fernández. En fin, habrá, nos estarán acompañando en la mesa de los embajadores para podernos explicar los modelos internacionales de seguridad que aplican en sus respectivos países. La Cumbre de Seguridad seguramente tendrá algunos contenidos muy interesantes, particularmente cómo hoy, 2014, se abordan estos fenómenos en aquellos países. Y nosotros poder conocer, no solo lo que pasa en este misterio, sino lo que pasa del otro lado del Atlántico, pero sobre todo, cómo se resuelve. Les invitamos para que usted esté pendiente, porque a través de bluerreport.com.mx tendremos todo el contenido para que usted conozca qué fue lo que se habló en el Ágora de los Líderes, y bueno, pues a qué conclusiones llegaron, o qué cuestiones nos dijeron que pueden resultar interesantes para todos nosotros. En donde, a ti, a través de bluerreport.